amanece en el hogar y las familias permanecen unidas carita con carita cuando abren los ojos lo primero que ven es alguien que quieren mucho que han conocido desde pequeñitas y que han visto crecer con quien han jugado han comido han investigado pues con tu familia qué bonito es luchar aunque a veces cueste más para mantener a toda la familia unida aquí abril y sus hijitos esa que se está moviendo a la derecha negrita es abril a su lado a su derecha su hija marea a la izquierda tormenta y viento bueno siempre durmiendo juntas siempre buscándose y aquí el resto de animales que vienen a saludarnos buenos días gente